Continuando con los movimientos saharauis, una de las más significativas y notorias es la que organizó Zidbrahim Basiri para pedirle al colon español que se retirara de las tierras saharauis. Fueron unas protestas pacíficas, se detuvo la cabecilla de las protestas y está desaparecido hasta hoy en día, tan paradero desconocido hasta hoy en día. Pues Basiri fue un nacionalista saharaui. Fue un gladiador, nosotros así lo llamamos, a mí me gustaría llamarlo. Era un simple estudiante. Fue en su día un periodista que reivindicó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Creó un periódico y por publicar un artículo en un periódico que se llama Shumur, en Marruecos, fue persiguido. Que volvió a su tierra natal, el saharaui central, gobernado por España. Y ahí empezó a darse cuenta del trato y de la manera en que trataba la metropolia a los saharauis. Estamos hablando de 1968, Marruecos ya empezaba a reivindicar el saharau como parte de su gran Marruecos. Y empezó a organizar un movimiento de reivindicación. Político, nada, no armado. Que se llama la organización de vanguardia para la liberación del saharaui. Y consiguió introducir de alguna manera esa conciencia política en que no estaba presente en la sociedad saharaui. España que estaba presionada justamente por la comunidad internacional. Que reclamaba un referéndum de autonación. Quiso demostrar al mundo que los saharauis querían mantenerse como españoles. Y convocó una manifestación en la plaza de España en el Ayun. Y fue ese momento cuando la organización liderada por Sidi Mohamed Basiri salió a la luz. Con la participación de más de 5.000 participantes de todo el territorio. Cogieron por sorpresa a las autoridades españolas que no se esperaban que haya tanta gente. Y las autoridades pidieron a los manifestantes que se sumaran con la manifestación oficial. Los manifestantes se negaron siempre y cuando España no firme una declaración de que va a dar a los saharauis una autonomía. Seguida por un proceso de descolonización en el que los saharauis puedan valerse por sí mismos. Y en esa manifestación fue acallada por el tercio, por rasos y a balazos. Fue reprimida brutalmente por España, por la legión. Y hubo una masacre de saharauis. El 18 de junio a las 3 de la mañana, las fuerzas coloniales lo capturaron en una de las casas en el Ayun. Le hacen la famosa fotografía, la única que se conoce, con su número de detención, en un cuartel en el Ayun. Y cuentan los testigos de aquella noche que salió de aquella comisaría hacia las dunas cercanas de la costa del Ayun. Y desde ahí, no se supone, fue la última noche que se le vio. La desaparición empezó la gente a sospecharla después de la liberación de los dirigentes. A finales del año 70, principios del 71, cuando todo el mundo estaba liberado y Basire no aparecía. Y desde entonces se desconoce su paradero. Y no se supo más. Hasta el momento nosotros no sabemos nada. España hizo España con Mohamed Basire. Negó cualquier responsabilidad. Es indigno. Por lo menos cuando un gobierno tiene un preso, debe hablarlo. No es que lo han matado, sino que no hay una tumba que dice que Basire está desaparecido. Y España nunca ha dicho nada de esto. En un momento las autoridades alegaron que lo han expulsado a Marruecos, pero no es cierto. Porque no hay ninguna confirmación de que Basire ha sido asesinado o algo parecido, que haya muerto en prisión. Compañeros míos del cuerpo me lo reconocieron. Incluso compañeros que hemos tenido luego en el movimiento solidario, oficiales de inteligencia, que nos han dicho que aquello terminó en el asesinato de aquel dirigente. Nuestro dirigente, nuestro preso. Por eso nosotros mantenemos oficialmente que Basire es un desaparecido. Yo creo que está enterrado en medio del desierto como las fosas que se acaban de rescatar. Pues me imagino que en alguna cuneta, pero... ¿Y a quién creo este que es el responsable?